Buenos días gente, pues así amanece esta mañana fría en el noroeste, listos para empezar otro día más de trabajo en la poda de cherry o cereza. Ok, pues aquí ya viene la rasilla arrimándose, aquí vamos caminando como pingüinos y nada más arriba del hielo. Ya parecemos pingüinos en el norte de tanto hielo que hay, pero no queda más que echarle ganas y seguir adelante. Empezando la mañana, poco a poco, vamos a darle duro esta semana. Bañeció con una neblina espesa, el sol no deja que caliente esta neblina. Se estaba limpiando y ahorita ya, otra vez. Si pueden apreciar como se miran las diferencias de los árboles ya quedaditos, mira bonito. Ya vemos los del cerrucho ahorita en este momento. Estilando sus machetes. Aquí vemos al mero jefe, el señor Lascano. Nos trae jalando las orejas todo el día. Vamos para adentro, a la hula, a darle. Casi ni se mira la neblina espesa que se ve al fondo. Está frío de la madre. Pero ahorita vamos a calentar echando tijeras. Empiezan a cubrir los árboles de escarcha. ¿Cómo te trata la vida, Cencho, del norte? ¿Qué? ¿Eh? Venga para acá, para luego. Sí. Es la cura candela de trabajo. ¿Qué? Dichos arbolitos, ¿ve? ¿Sales sin calentura en la tarde? ¿Y qué? La leche. Alada, ve. Sí, se te dice que estamos viajando para... ...seguer a recoger estas frutas. ¿Eh? Se te dice que se hace de estos tiempos para... ...seguer a recoger estas frutas. Pero... ...y aquellos vienen nada más a recoger las maduritas, ¿eh? Mira a la gente. Sí, Dios mío. Pero parece que van a venir para este año que viene, ¿no? Sí. Nos esperan que... Unos 15 días, máximo 20. ¿Qué traje? Vamos a traer otros pollitos más para... Unos pollitos para que vengan a chingarle aquí, ¿no? No somos suficientes los que estamos aquí para acabar tanto territorio que hay para... ...para podar, imagínate. Vamos al personal para... ...descubar aquellos... ...grayos que salen. Aquí se nos ocupa la ayuda. Así, señores, que... ...si quieren apuntar para venir, ahí está. Aquí estábamos para venir a pelar estos árboles. Miren nada más, qué chulada. A esta temperatura... ...a 30, 20 grados. Estamos delante. La madre me está congelando la mano. ¿Qué es lo que se acerca? Que no le tenga miedo. No le tenga miedo a la... ...a la nieve, cabrón. Aunque se ha cambiado como pingüinos aquí andando. Es un buen huerto, chico. Ahora, ¿viste? Sí. Jajaja. Ya, ¿viste? Pues no vamos a meternos a la línea ya. Buenos días, amigos. Vamos a... ...nos van a dar una demostración de cómo es que se ponen aquí... ...el encargado de la cuadrilla. Como pueden ver, abajo ya se le hizo. Nada más arriba es donde está... ...feo. Me voy a poner... ...aquí del lado. Pueden ver toda esa soca parada la tiene que bajar. Ok. Puedes acercarlo ahí si quieres. Ahí está. Приapalko wa la nieve, no? Cae la cara. Eh, mucha nieve. Sí, mira. A ver, está leire en los arbolillos. Ahí va, ahí va. Despüyorsun la colça, pero ahí va. Ahí dedala. Se va a caer más nieve al rato. Espera pues 50% según De probabilidades Pero va a ser nada más en la madrugada, ¿no? Sí A ver cómo amanecen los árboles llenos Va a empezar a las 5 de la tarde hoy Mañana creo que va a nevar ya Va a amanecer nevando, eso dice el teléfono ¿Cómo se mira el cambio ya que le vas bajando? Sí, aquí nada más se le deja la frutita Porque tiene fruta para los lados Y se le deja un par de soquitas Pero que vayan a los lados siempre Para que no quede muy pelón el árbolito Esta ya no sirve Esta está muy parada Luego como ahí arriba pasa la malla Para los pájaros para que no se coma la cherry Tienen que estar todas bajitas Aquí mira más o menos se ve Ahí está No tan pelón ni tan peludo Una cosa regular Ya me voy a cruzar de aquel lado Es una de las más dulces Después de la Sweetheart Esta es la más dulce Y más cara Y más cara también Nada más cara Por eso le ponen malla ahí Para que Porque la venden a buen precio aquí Ahí está más o menos Ya quedó más decente Esta de aquí allá abajo se ve de otra manera Sí, ahí se mira bien Ahí se ve bien Como estaba vale Ya quedó Sí, vamos Jogando en el invierno Hay tanta rama que así como Como estamos no se distingue mucho Esta está bien pegadito acá Porque Muchísima rama en el suelo Y el teléfono no la capta bien No la capta bien Pero ahí se mira la diferencia De cómo están A cómo tienen que quedar Estaba peluda Aquí está el escalero Tienen que buscar el escalero Para que se rinda Para tratar de alcanzar las dos ramas Entre más alcances de un escalero Es mejor Porque la ventaja es más No estás dándole vueltas y vueltas Para largo No te andas estirando tanto Ahí está Mira ese tronco seco Ahí tiene un tronco en la punta seco Arriba es donde tiene más Ahí está lo bueno Ahí está lo bueno Ahí está lo bueno Aquí está lo bueno ya todos quedaron quietecitos andan cansados el amigo Lalo andamos agarrando una quebradita ya en la tarde la última de la tarde todos están bien concentrados en sus teléfonos charlando algunos nos deja bien aporreados esta chernel es la más pesadita que la manzana pero lo bueno que es nada más este bloque que nos queda a nosotros la tarea es terminar este bloque y ya nos vamos a hacer la manzana vemos al amigo Chilo también bien entretenidos en el teléfono ahí nada más está el otro chaparrito Juan ahí vienen chingatras el amigo Max y el amigazo y el italiano el famoso italiano el Six ahí está agarramos la quebrada pues aquí nos estamos esperando aquí venimos todos casi juntos tratando de terminar este bloque ya llegaste tarde está moderno ¿no? está moderno ¿no? no pasó una toma ¿Era para las noticias locales? ¿Qué parte hay en pesadísimo? ¿Ya hizo un vuelto arriba? ¿No había traído esto? No, no es pena ¿Tú no? Pasó de una vuelta, yo ya le digo el dinero Mira, podemos hacer porno ahorita para yo ¿Y ahí? ¿De veras más? Ahora sí, agarrense ahí ¿Qué estás haciendo Israel? ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿Echándole gasolina? ¿Estás grabando? ¿Estás echándole gasolina? ¿Estás echándole gasolina? ¿Estás echándole gasolina? ¡Saluda a la cámara! Batería, motor a la pinche tijera ¡Saluda a la cámara! ¿Cómo le dices? El señor de las patas Un saludo para la negra Y para el gordito que se desapareció Un saludo a papá Noé Bueno, pues así transcurrió toda la semana Llegó el fin de semana Ya nos vamos para la casita A descansar Y pues hasta la próxima semana señores Esperamos, espero que las pasen bien el fin de semana ¡Hasta luego!